¡Suscríbete al canal! 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 La cámara te ama. No me vas. Perdón, era un posteo real, era un posteo real, qué pena. Que me salió el posteo real, buena madre. ¿Listo? Bueno, pues esta pinta es ochentera. Le hicimos un alf. El pelo es super frisado, además tiene leopardo. Jeans, zapatas naranja. Esta es una pinta de casual, como para salir un domingo. Debe estar súper bonita. Para salir un domingo, no. Vas a dar una vuelta y Angélica va a llegar, después de que no se la mostres, va a llegar y van a pelear por la cartera. Pero se van a cagar, voy a vender la risa y después te vas. Acción. No me hagas la espalda, no me hagas la espalda. Excelente. Moviendo el piecito. Eso, los ojos hacia arriba. ¿Estás bien clausada? No. Listo. Eso parece un reinado, o sea, es de mequilo, puedo apreciar, mequilo, muy reinado. Bueno. Gracias, por favor. Esto es ya la penúltima pinta. Vamos acabando. Entonces ya es más, vamos llegando más al punto de Mónica como tal. Negro, tacones, su pelo. Chao. Chao. Bueno, pues estamos ya casi listos para la última toma. Lo vamos a hacer con este vestido negro de noche. Es un vestido de coctel, drapeado, hecho por un diseñador muy amigo mío, llamado Elian Díaz, amigo de los dos realmente. Espero les guste. Ven, acércate. Hasta ahí. Hasta ahí te pueden acercar. Bueno. ¿Listo? Lavando. La capulcita, eso. Mátamelo. ¿Vinito? Divina. Hermosa, Mónomar. Hermosa, ¿no? Sexy. Killer. Mata un pico a la cámara. Pico a la cámara. Pico a la cámara. Listo. Tampoco. Bueno, pues este ya es el último look. Es un vestido de fiesta negro con tul. Es frapeado. Es frapeado. Es frapeado. Tío, no. Es un vestido negro de noche, trapeado. ¡Guau! Maristia. Gracias. Esta es la última pinta. Vamos a repetir esta en la siguiente toma. Y ya, casi. Vamos acá. Ah, es el final. Pero bien encartada. O sea, que se note que no te lo trates de organizar. Vamos. Mira, muchas gracias. Voy a seguir mirando. Gracias. Sigue las reacciones de los chiquitos, de estos extras y el playback de ella. Acaba de terminar toda la sesión de vestidos. Se actuaron muy bien. Gracias, Angélica, por tu actuación. No, con mucho gusto. Ahora listando para hacer las tomas de las reacciones de los muchachos. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Guau! Eso. Estamos haciendo el videoclip de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de arte, con toda la dirección de fotografía, con el mejor equipo. Y esperamos que les guste y ya casi va a salir. ¡Guro, oro! ¡Energía! ¡Eh! Amigos, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta. ¿Cómo se ve? Vamos otra vez. Bueno, ya estamos terminando el rodaje del videoclip de Novia Perfecta. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. No, ya estamos terminando el rodaje de Novia Perfecta, en Full HD, con toda la dirección de los muchachos. Gracias por ver el video.